¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo, solamente les digo tres palabras para que se hypeen Ya pudieron ver el título, nuevo, promo code y no les digo más, o sea, con esas dos palabras Pero bueno chicos, ahora si comenzamos con este video, los invito a todos los que estén viendo este video a que se suscriban Suscribanse para formar parte de esta familia, así que que esperan, suscríbanse y activen las notificaciones Es una campanita que está después de suscribirte, ya que te suscribes, te aparece esa campanita, activenlas chicos, póngalas en todas Para que estén al tanto de todos los nuevos promo codes, accesorios, ítems gratis, actualizaciones, todo lo nuevo, novedades, noticias de Roblox Así que suscríbanse chicos al canal, ya saben que se van a, pues así no se van a perder muchas cosas Recuerden chicos también que en la descripción de mi video les dejaré todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, síganme en todas, Instagram Y ya saben también les dejaré mi perfil de Roblox para que también me vengan a seguir Tengo 310 mil seguidores ahorita mismo y todos estos cuando yo me meto a jugar pueden jugar conmigo Así que suscríbanse, empiécenme a mi grupo que también se los dejo en la descripción que casi tiene un millón de miembros Y recuerden también chicos seguirme en trovo, el link lo van a tener en la descripción Ahorita estoy en vivo, terminando de subir este video voy a estar en vivo, así que ve y sígueme Y pues no me enrollo más chicos, y pues no me enrollo más chicos y ahora sí comenzamos con lo que les traigo el día de hoy Gente, un noticia, y pues nada chicos, un notición gracias a RN Noticias Miren chicos, según R-Track que es una, es como un monitor para checar cuántas visitas o usuarios activos tiene al mes Una página o un sitio web o una plataforma Ha reportado que el mes de abril chicos, alcanzó Roblox una cifra de 200 millones de usuarios Miren o sea, febrero ya casi la anduvo rozando Marzo un poco menos Y como pueden ver chicos, abril ya llegamos en Roblox Más de 201 millones de usuarios activos La verdad es que es una tremenda locura gente Y pues la pregunta es de que, pues, y chicos está haciendo mucho revuelo en la comunidad Ya que cuando hubo 100 millones de personas activas en el juego Se lanzó un promo code Como pueden ver chicos, aquí tengo la gráfica Y podemos ver que ha estado aumentando El mes de marzo Bajó y pues volvió a subir en abril Así que pues nada chicos, ustedes que opinan La verdad es que se ha mantenido y ha aumentado bastante Roblox Con el tema de los jugadores activos Y pues chicos, ustedes piensan que será un nuevo promo code En el mes, en hace mucho ¿Qué opinan de la anterior noticia? La verdad es que se viene bastante duro en Roblox También chicos, otra cosa es de que se han filtrado Cuatro ítems con temática especial del Día Nacional del Pájaro Esto para Estados Unidos Y pues todos los suscriptores que nos estén viendo por allá Pues chicos, van a poder obtener estos cuatro accesorios Aquí podemos verlos Estos cuatro accesorios Los cuales van a poder canjearlos Todas las personas que estén entrando con las gift cards O que estén utilizando también a Amazon Y pues como pueden ver chicos Tenemos todos estos accesorios La verdad es que están súper épicos Y pues la verdad es que es como una celebración por el Día del Pájaro Y bueno chicos, recuerden que en la descripción Les voy a estar dejando un link El cual va a decir promo codes aquí Si ustedes quieren los nuevos promo codes De mayo Lo tendrán en la descripción Así que pues nada chicos Ahí los espero Ese artículo tiene más de dos millones de suscriptores Y está en una página bastante famosa Se llama Gaming Tech Ya muchos la conocen Y pues esta página Si ustedes entran Pues les enseñará Que son los promo codes Todos los tutoriales Si siguen bajando Incluso también te enseña Cómo ganar Robux gratis En Roblox Así que pues nada chicos Ahí se las dejo La verdad es que Esta página es muy educativa Te enseña de todo Por ejemplo aquí te explica Cómo son los eventos De los promo codes Y pues aquí te da los promo codes Que están disponibles ahorita Así que vayan chicos Esta página se actualiza En cuanto sale un nuevo promo code Así que si ahorita mismo En unos segundos sale uno Todavía Roblox ni siquiera lo avisa Y ya está aquí Así que pues nada Los invito mucho A visitar esta página Y ya saben pues Tiene tutoriales bastante buenos Incluso aquí te recomienda Cómo ganar Robux gratis Ahí se los voy a estar dejando En la descripción Para todos también Los que quieran Robux Y pues nada También mencionarles De que tiene Tutoriales de cómo conseguir Robux En los cuales te explica Cómo puedes obtenerlos Trabajando en Roblox Así que ahí se los dejo chicos Se los dejo en la descripción Miren aquí dice Obtener Robux gratis Cómo ganar esta moneda Se puede ganar En un programa Un programa de afiliados En Roblox Etcétera, etcétera Así que se los dejo Ya saben si ustedes Quieren buscar algo en específico Pueden buscar No sé Promo Codes Y aquí en el buscador De la página Y les sale todos los artículos Referentes a los Promo Codes También pueden poner No sé Robux Y tiene bastantes artículos Sobre los Robux Y pues también Ahorita está Esto de Microsoft Rewards Que está disponible ahorita Que con Microsoft O sea Microsoft está haciendo Una colaboración con Roblox Y se pueden Ganar premios con ahí La verdad es que Eso los recomiendo Los artículos Y pues ya saben Que tiene artículos De cómo conseguir Robux Y pues en estos Nos enseña Cómo trabajar con Roblox Ya saben chicos Los links se los voy a estar Dejando ahí en la descripción Para que visiten los artículos Artículos bastante épicos Te enseña Cómo vender ropa Cómo Tutoriales bastante épicos Y como les digo Mucha gente no conoce Esta parte de Roblox Que realmente Roblox Permite a muchos O sea A todos los jugadores A crear cosas Por ejemplo Vender ropa Crear tu juego en Roblox Y ganar Robux Y de todo Así que Si quieres saber un poquito más Vete al artículo Que van a tener En la descripción Y pues nada chicos Yo me despido Yo me despido Nos vemos a la próxima Chaito Chaito Chaito